Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, 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 Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue?